Y mire, esta es una novedad, la Secretaría de Jóvenes del PRD presentó una campaña que se llama Regulación Ya, una iniciativa que pretende regular la comercialización de diversos productos de la marihuana, particularmente los que persiguen fines médicos, industriales y de investigación. La campaña se promueve en todo el país y pretende recabar 120 mil firmas para que el Congreso Federal acepte una propuesta en calidad de iniciativa ciudadana. El líder juvenil perredista Romero Ramírez Flores explicó que se trata de una actividad promovida a nivel nacional por su partido. Los dirigentes de las juventudes del PRD iniciaron la campaña en 32 entidades federativas. Quieren que la marihuana pueda ser usada en forma terapéutica. Esto planteó el joven líder perredista. El mecanismo que está proponiendo la Secretaría de Jóvenes a nivel nacional es que cada uno de nuestros estados, hoy se llevó a cabo una rueda de prensa simultánea en las 32 entidades federativas, juntemos un determinado número de firmas que estarían por asignarse todavía dependiendo de la población del Estado para que podamos mínimo, mínimo juntar 120 mil firmas a nivel nacional y con ello echar a andar el mecanismo constitucional de la iniciativa ciudadano popular. requerimos mínimo el 2% del Estado nominal. Entonces por eso ese número deriva de esa razón. Y una vez que ya se tenga ese respaldo ciudadano, poderlo llevar al Congreso de la Unión para que se pueda entrar a la discusión de la iniciativa. En temas de seguridad... En temas de seguridad...